Amir Bajadori ¿No lo pasaste mal estos días en la cárcel? ¿Ah? ¿No fue buena broma? Los padres del niño no otorgan el perdón Y tu juicio se fijó para dentro de dos meses Pon tu huella aquí La otra mano El auto con el que lo atropellaste Permanecerá en custodia hasta después de tu sentencia Amir Bajadori Aquí están tus pertenencias ¿Esto no? Me la dio mi padre No quiero volver a verte por aquí Se lo dije Regalo de mi padre Qué gusto me da ver que saliste, hijo Dios te bendiga Hola, mamá ¿Te hicieron daño allá adentro? No ¿Cómo estás, amigo? Al parecer fue muy difícil para mi tío pagar una fianza, ¿no? No esperabas que viniera a sacarte para que con el ánimo que tenías fueras a ser una locura jorramshar Yo le dije que viniera ¿Estás bien? Sí Se nota Es el viento Lo siento, hermano ¿Dónde está este muchacho? ¿Quién? Ya, sube el auto Te vas a resfriar Sí, hijo, tiene razón Vamos a la casa ¿Y a qué voy a la casa? ¿Qué te pasa? ¿Te parece correcto mortificar a tu madre y hermana? ¿Quiere que vaya para que los amigos me echen en cara que no tengo honor? Sube al auto No, tengo cosas que hacer ¿Otra vez con la misma historia? Te lo dije, ¿eh? No cambiará Y tú insististe en que pagará la fianza Hijo Por favor Aquel muchacho había pedido la mano, pero ya se acabó todo Ya no insiste Pero esto no es el fin del mundo Ella ya lo entendió y volvió a la normalidad Claro, le pidió la mano y ahora ya no quiere Así de fácil ¿Cómo lo permitiste? ¿Dónde estabas? ¿Eh? Qué muchacho tan terno A ver, dime ¿Por qué hasta ahora? Ay, pues ya estoy aquí Bájate ya, dámela Ya ¿Qué te pasa? Hijo, deja que la situación en Jorramshar se tranquilice e iremos juntos ¿Sí? No, tío No me tranquilizo ni un segundo hasta que Reza tenga su mereceso Cuida a mi madre ¡Espera! ¡Ay, Dios! ¿Ahora quién lo tranquilizará? ¡No, espera! ¡Deténlo! ¡Que no se vaya! ¡No puede ser, Dios mío! ¡Amir! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Que llegaron! ¡Cúbranse! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debemos unirnos! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Cúbranse! ¡Aquí no ocurre! ¡Vamos! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Defende los sacos! ¿Y qué vamos a cenar? Si no cenas, te vas a morir ¡No hombre, baja la cabeza! ¡Esponte tu cabeza! ¡Nos están rodeando! ¡Ya están llegando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Bien, buena hermana! Te acompaño Escucha lo que dice, todo lo que me pasa es por culpa suya Pero no puedes ir allá solo ¡Yo voy con él! ¿Esto le sirve a ustedes? ¡Corre! ¡Corre! ¡Samire! ¡Tienes que irte! ¡Samire! 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 ¿Dónde estás, Samire? ¡Samire! ¡Los vi! ¡Los vi! ¿Y Razul? Lo mandé con los muchachos allá atrás ¿Atrás? Hiciste lo que querías, ¿no? Debes estar contenta, muchacha obstinada Te quedaste hasta que llegaron Toma, sostén esto para que nos vayamos Súbete a mi espalda Puedo hacerlo sola Tengo que llevarme unas cosas Déjalas No te harán falta ¿Piensas que te vas de fiesta? ¡Suscríbete a mi espalda! ¡Samire! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vete por allá! ¡Corre! ¡El diosito! ¡Entra! ¡Deprisa! ¡Ve el patio trasero! ¡Date prisa! ¡Oye! ¿Con zapatos? ¿Ya viste? Ahora no hay tiempo para esto ¡Apresúrate! ¡Resa! Samire ¡Ven acá! ¿Qué quieres hacer? ¡Date prisa! ¡Ponte un pie en la caja! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Anda! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡No puedo rezar! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Puedes! ¡Haz un esfuerzo! ¡Sube! ¡La pierna me duele! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Con cuidado! ¿Estás bien? No podré irlo, lamento Toma, levántate No puedo Vete Vete ahora Te matarán, Reza Te lo pido por Dios ¡Uye! ¿Quieres que te deje y me vaya? ¿Te has vuelto loca? Si permaneces aquí sería inútil Reza, tú puedes escapar por la barba Piensa en Rasul Hazlo por la memoria de nuestros padres ¡Que me vaya y que te atrapen estos cobardes! ¿Estás demente? Reza Te pediré algo más Y no te rehuses Si me quieres Mátame ¡Por Dios! Ya están aquí Reza, dispara Mátame, Reza Te lo ruego ¡Dispara ya! ¡Reza! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! Reza, dispara ahora. Tienes que disparar. Reza, ¿qué esperas? ¡Hazlo! Reza, ¿qué esperas? Dispara. Reza, te lo ruego, por favor. ¡Hazlo ya! Tienes que hacerlo de verdad. Dispara de una vez, Reza. ¡Maldita sea! Todo el tiempo te dije que te fueras a asustar. Te dije que te fueras a asustar. Te dije que te llevaras al terco de Razul. ¿No escuchaste? ¿Y qué pasó? Todo por tu terquedad. Por tu terquedad. ¿Y por qué debo hacer lo que tú digas? Ahora dices que te mate. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Cómo podría dispararte? ¿Cómo podría matarte? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría? ¿Cómo podría matarte si eres mi hermana? ¿Cómo podría? Mi propia sangre. ¡Levántate! Fíjate que hay de comida. ¡Rápido! ¿Qué piensas hacer? Ni yo lo sé. Haz lo que te digo. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Resa! ¡Dime qué es lo que quieres hacer! ¡Dios mío! ¡Resa! ¡Resa! ¡Te estoy hablando! Ven acá. Ayúdame a aplanar esta tierra. ¿Resa? Nada más encontré esto. Haz lo que te dije. Rápido. Sí. En cuanto anochezca, yo vendré por ti. Haz lo que te digo. Te metes aquí y no hagas un solo ruido. ¿Entendiste? Levántate. Ve por la persiana. No, yo iré. ¿Resa? ¿Qué haré si me descubren? Me hago no. No, yo iré. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Tienes aire? ¿Puedes respirar? Sí, con dificultad. Lo siento mucho. ¡Rézate ya, te lo pido! ¡No me despido! ¡Volveré! ¡Volveré! Reza. ¿Qué? Perdóname. Dile a Razul que no me dio tiempo de ponerle sal a las papas. Que me perdone. Reza. Por Dios, vete. ¡Resa, vete! ¡Gracias por ver el video! ¡No! 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 ¡No entre! ¡No entre con sus sucios zapatos! ¡No! ¡No entre! ¡No entre con sus sucios zapatos! ¡No entre! No, no, no. Ya ensuciaron la casa. No, no, no. Nos vemos mañana. Que tenga bonita tarde. Sí, claro, gracias. ¡Samiré! Adiós. ¡José Insade! ¡José Insade! ¡Vamos al parque! Hasta luego. Que le vaya bien. ¡Samiré! 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 Ven acá. Ven acá. ¿Qué pensaste de mi propuesta de matrimonio? ¿Por qué me lo preguntas? Ya te dije. Habla con Reza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué das patadas, eh? ¿Eh? ¡Fuaz! ¡Contéstame! ¡Habla! ¡Fuaz! ¡No fue un propósito! Anda, lárgate. Es un pequeño. ¿Por qué lo haces? Debiste hablar conmigo, no con ella. Nadie tiene derecho a hablar con mi hermana de matrimonio. Dime. ¿Ella tiene familia? ¿Sí o no? La tiene. ¿La tiene o no? La tiene. Entonces, ¿por qué hablaste con ella? ¿Qué? Habla claro. Para que pueda entenderte. Pero sí entendiste. Como sea, debiste venir a pedirme su mano primero. ¿Qué? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, masha'Allah. Ah, masha'Allah. Ah, masha'Allah. Ah, masha'Allah. Señor, olvidó su maleta. ¿Coab? Señor. Olvidó su maleta. Olvidó su maleta, señor. ¡Ah! 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 ¡Llevarte con tu hermano Reza! ¡Tu hermano quizá de pronto aparezca de este lado, quizá del otro! ¡Ahí viene ya! ¿Razul? ¿Por qué haces tanto asquéndolo aquí afuera, eh? Reza, estaba preocupado por ti. Hermano, no te preocupes. Aquí estoy, sano y salvo. ¿Cómo estás, ingeniero? ¡Bien! ¿Cómo estás, cachetón? Reza, ¿dónde estás? Ahí está bien. Se encuentra en un lugar seguro, así que no te preocupes. Reza, júralo por la memoria de mamá. ¿Samira está bien? ¿Alguien que va a mentir lo jura? Dime, ¿por qué razón te mentiría, eh? ¡Me estás diciendo mentiras! Ah, qué bien le hablas a tus mayores. Ya te lo dije anteriormente, ¿no? Baja tu voz y no seas descarado. ¡Razul! ¡Razul! ¡No pasa nada! ¡Hola! ¿Cómo estás, Malek? ¿Y a ti qué tal te fue? ¡No te están mintiendo! ¡Bendiciones a Mahoma! ¡Dios bendiga a Mahoma y a toda su descendencia! ¡Dios bendiga a Mahoma y a toda su descendencia! ¡Ya llegará, ya llegará! Hola, ¿qué pasó? Hola, señor Morteza. Todo bien, la pobre de Samiré se quedó en Joramshar. ¿Dónde están Zafar y el tío Gashem? Se separaron de nosotros. Fueron a la mezquita. ¿Estás seguro? ¿Por qué mentiría? Oye. ¿Qué? ¿Y su arma? ¿Su rifle? Hola, señor Morteza. Hola. ¿Qué es esto? Un botín de guerra. Lo tomé de los iraquíes. ¿Y qué es? Quisieron comérselo, pero yo no lo permití. Bravo. ¿Qué noticias hay del otro lado? 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Dime, Foad, ¿tus padres están muertos? No, no lo están. Dime, ¿en tu país es costumbre ir a pedir la mano sin tus padres? No. 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 Muy bien. Tú te vas al otro lado del río Arband, vas por tus padres y después hablamos. Ah, pero tus padres tampoco están. Ellos murieron, pero ahora yo soy su madre y su padre. Claro, sí. Entonces, me voy al otro lado del río y regresaré con mis padres. Hasta luego. Tome un té. Gracias. Adiós, Amiré. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los iraquíes me vieron, comencé a llorar y a gritar, ¿dónde están mi papá y mamá? ¿Dónde están? ¿Los perdí? ¿Dónde están? Luego me dieron un putapié y me dijeron, vete de aquí, mocoso. Espero que nos alcance. Y bien, ¿dónde está el tanque que encontraste? Todo el tiempo dices los muchachos. Los muchachos, ¿qué puedo hacer? ¿Quién es, Soleimán? Amanolai y Gasset no han comido. Ah, el teniente Amanolai. Sí, enseguida, enseguida le sirvo. Yo no ocupé de la crianza y manutención de todos los niños de la familia. El ingeniero que comió es muy consciente y muy noble. Es de los ricos de Terán. Dejó una villa, un jardín y un Mercedes Benz en Terán y ha venido a luchar como yo. ¿Como tú? No, como tú. ¿Como yo? Yo no tengo nada. Solo soy un desdichado con 20 huevos y 200 muertos de hambre. Dios, Soleimán, dame mi parte. ¿Tu parte? También la de mi hermano. ¡Qué insistencia la tuya! He dicho que cada quien debe tomar su parte. Dile que venga. ¿No ha comido aún? Al parecer, dices la verdad. Bien. Toma, esta es la parte de reza. Oye, la parte de reza, dámela. Yo se la doy. Ni lo pienses. Yo no confío en ti. ¡Lárgate! ¿Por qué discuten tanto entre ustedes? Solo coman y vayanse a dormir. ¿Has visto a reza? No. ¿Ya tomó leche? ¿Qué? Te voy a enseñar. Mira, cuando haya tomado leche, dale dos palmadas en la espalda. Así va a eructar o hará otra cosa. Entonces se calmará y dejará de llorar. ¿Lo ves? ¿Tienes esposa? No, tengo prometida. Yo ya me divorcié dos veces y no sé lo que es un niño. Por eso no sabes atender a un bebé. ¿Y tú? Tengo un hermano de dos años, por eso sé de estas cosas. Mira, qué bien. ¡Uy, qué lindo! A ver, dame el niño. ¿A qué? Aquí tienes. ¿Así está bien? Sí, solo no lo golpees fuerte. A ti no te importa. Bien. ¿Resa? ¿Resa, estás aquí? Te traje tu parte. No quiero. ¿Estás llorando? No. ¿Y qué tienes en los ojos? No seas entrometido, te lo he dicho, ¿eh? Ve a hacer tus cosas. Tranquilo. No tienes que gritarme. Razul. ¿Sí? Ven. ¿Qué pasa? Samiré me dio esto para ti. Cómetelo para que te llenes. Si te hace falta algo, dímelo. Reza, tengo sed. Allá hay agua, toma. ¿El agua que sabe a aceite y jabón? Qué asco. Si no te llenaste, ven conmigo. Comamos esto los dos. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Mohamed y los muchachos avanzarán a primera hora hasta este cruce. Y yo con veinte de ellos hacemos este trabajo. Tenemos que estar muy alerta, porque según lo que decía Mohamed, los iraquíes esta noche colocaron unos tanques en esta calle. Pero yo en esa calle no he visto ningún tanque. Ya deja de bronca. No quiero despertar. Déjame dormir otro poco más. No quiero mas. Y yo la mujer de las personas están gustando darseун. No quiero esperar. No quiero esperar. Me jelly. Se de nuevo habita, se de nuevo habita. Se de nuevo habita. Se de nuevo habita. ¿Qué haces, Amir? Entonces sí me conoces. No pensabas que me verías aquí, ¿verdad? Lo arreglamos después. ¿No ves que estamos rodeados de iraquíes? Raza, te voy a matar. Deja todo a su tiempo. A su tiempo te lo dije. ¡Te mataré! ¿Nos verán? ¡Mato! 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 Mi rifle, mi rifle, mi rifle. ¿Han visto mi rifle? ¿En dónde está mi rifle? ¿Qué es eso? ¡Raza! ¿Cuál reza? Por Dios, que no está mi rifle. Estaba acostado y lo tenía a mi lado. ¿No has visto a rezar? ¡Esto lo hizo alguien de nosotros! ¡Te escapas! ¿Cómo está la situación? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Están cerca de nosotros. Pero estamos bien. Estamos a salvo. Ella ganará. Está preocupado por los muchachos. Le dije que aquí es seguro. Suéltalo. ¡Dámelo! ¡Que me lo des! ¡Te digo! ¡Te digo que lo sueltes! ¡Te lo advertí! ¡Dámelo! Tu rifle no tenía culata. Ya deja de acosar a ese pobre hombre. A mí no me importa si es o no mi rifle. Lo que sí sé es que el mío desapareció. Lleva al niño adentro antes de que se resfríe. Mejor duérmelo. No es tu problema. No es mi problema, pero el tuyo sí, así que duérmelo. Mi niño no se asusta de estas cosas. No te preocupes. Gracias a Dios. ¡Soleiman, ven! ¿En dónde? Aquí está tu rifle. ¿Quién lo tiene? Porque están despiertos. Déjame ver. Oye, ¿yo soy de tu estatura? ¿O de tu peso? Habiendo tanta gente, ¿por qué tomas mi rifle? ¡Bromas y bromas! ¡Ya todo es broma! Pero si no ha pasado nada grave, solo toma tu rifle y ya. Hazlo. No, hombre, ¿cómo crees? Desde anoche hasta ahora no sabía cómo defenderme. Aquí todos solo saben alarmear. Reza, si los iraquíes van a prender bengalas para nosotros, me lo hubieras dicho. Yo dejé de engañarme y dime en dónde estuviste. Fui a un paseo y recordé que había olvidado algo en mi casa. ¿Tu rifle? Estoy cansado. Me voy a dormir. Estás mintiendo, Reza. ¿Por qué? El teniente Amonala y Gazem no están en la mezquita. ¿Que se extraviaran es mi culpa también? No. Pero ¿dónde estabas hace un momento? Ya lo dije antes. ¿Pero qué es aquello tan importante para ti que a medianoche arriesgas tu vida al entrar en un nido de iraquíes? ¿Soy tu amigo? ¿No merezco saberlo? Reza. Reza. ¿Qué te pasa? Dilo. Reza. Reza. Hermano, di la verdad. No tenemos nada en la casa de valor a menos que... a menos que... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tiene razón. Razul tiene razón. ¡Razul tiene razón! ¿Qué se enteran de una vez? Mataron a Manola y a Gazem afuera de la casa. No quería decirlo. Además tuve que esconder a mi hermana en el patio trasero. ¿Qué debió hacer? Tiene su pierna lastimada. ¿O debía matarla? Y sí. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? No pude matarla. No pude traerla. No pude traerla. No pude. No pude. ¿Dónde sacaron? No. No pude. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Basta, por favor. Las cosas no se arreglan así. Quiero matarlo. Déjenme matarlo. Ya, cálmate. Siéntate ahí. Estoy sentado. ¿Qué quieres? ¿Quieres vengarte? ¿Quieres matarlo? Cualquier cosa que quieras hacer no es el momento. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Qué tienen a esta hora de la noche? ¿Por qué están haciendo tanto escándalo? ¿Acaso no quieren luchar mañana? ¿Qué les pasa? ¿Quién es él? No me digan que es de los refuerzos que el presidente prometió que vendrían de inmediato. Soleiman, ahora no es el momento de hacer bromas. Él se vio obligado a enterrar a su hermana viva para esconderla y poder salir de su casa. Y su casa está en poder de los iraquíes. No sabemos cómo sacarlo. O si está viva o está muerta. Ahora haz lo que quieras. Dios mío. No lo creo. Dios es el más grande. Dios es el más grande. ¿A qué hora vamos a salir? Deja que salga la aurora. Es temprano aún. Que se aceptara tu oración. Que Dios la acepte. Mi rifle está cargado. Solo tiene una bala. Por si Dios no lo quiera. ¿Sabes de qué hablo? Amigo. ¿Qué? Dime. ¿Qué significa esto que escribieron los iraquíes? Camina, después te digo. Dímelo ahora. Significa venimos para quedarnos. ¿Para quedarnos? Sí. No me das un arma. Estoy con las manos vacías. Deja que lleguemos con los iraquíes. Tomaré una. Al menos la navaja. ¿Para qué te sirve aquí? Tú dámela. Me la dio mi padre. Oye, Reza. Mira cómo te obedece. ¿Quién? Míralo. ¡Razul! ¡Vete, Larga! ¿Les traje algo? Solo me pones de malas. ¿Qué rayos haces aquí? Traje granadas. ¿Quieres que te dé con ellas en la cabeza? Tranquilo. Quiero ir con ustedes. No hace falta. Yo quiero ir. ¿Quieres ir? ¿Sí? ¿Quieres ir? ¿Sí? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¡Piérdete! ¿Eso querías? ¿Por qué me golpeas? ¡Lárgate ya! ¿Por qué me golpeas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué golpeas al niño? Es su hermano. No te metas. Aparte de mí, ¿le dijiste a otro? ¿Qué hay aquí? Anda. Vayan. Vayan. Rápido. ¡Vamos! 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 ¡Razul! ¡¿Qué rayos haces allá?! ¡Rápido, ven acá! ¡Razul! 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 ¡Razul, rápido! ¡Acaso no ves los tanques que arrastrarán con ellos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Acaso no ves los tanques que arrastrarán con ellos! ¡Vámonos ya lo haces caso! ¡Qué terco eres! ¡Aquí te curarán, Razul! ¡Aquí, doctor! ¡Recuéstenlo por aquí! ¡Rápido! ¿Qué esperas? ¡Recuéstale en el piso! ¡Aquí te pondrás bien! ¡Ya lo verás! ¡Estarás bien! ¡Samir! ¡Samiré! ¡Razul! 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy inconsolable. Debes dejarlo solo. Vámonos. Pequeño. ¡Qué bonito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te gustó esto, eh? Ya, ya, mira. Ya tendrás que Rasul se fue para siempre. Por eso me dicen... Se nos fue nuestro hermano menor. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh, ya, ya! ¡Mi bebé! ¡Mi hermoso hijo! ¡No llora hasta que papá regrese! ¡Sé muy valiente como un león! ¡¿De acuerdo?! ¡Mamá de Hasan! ¡Mamá de Hasan! ¿Qué pasa? Venga por el niño. Tengo prisa, venga. Ya voy, ya voy. Muchas gracias. Nos vemos luego, pequeño. Muchas gracias. Cuídelo bien. Quédate tranquilo, no te preocupes. Nos vemos pronto, mi bebé. Nos vemos pronto. Está bien, primero Dios. ¿Verdad, mi niño? Qué hermoso estás. Oigan, ¿puedo ayudarlos en algo? ¡Melo! 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 ¡Cúbran! ¡Deprisa! ¡Cúbranse! 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 ¡Cállate! ¡Cúbran! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Faz! 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 y cuando llegamos a la gente, nos ayudamos y el magrar es un descanso ¡Suscríbete! Es obra de los informantes de Saddam. La situación aquí se calmó, pero hay muchas bajas y aídos. Lo sé, lo sé. Aquí ya no es seguro. Desalojaremos cuando oscurezca. Malek, sé que no te sientes bien. Iremos a la casa de Reza. Perdóname si ya no nos vemos. ¿Crees que su hermana siga viva? Eso espero. Yo también voy. ¿En tu condición? No te incumbe. 45, 1 a 45. 1 a 45, responda. Llamando a 1 a 45, responda. Llamando a 1 a 45, 1 a 45. 45 a 1, 45 a 1. Reat. Reat. Se comunicaron del cuartel, dicen que regresemos. ¿El teniente Fouad está al tanto? Sí, lo está. Levántate. Me daré prisa. Me daré prisa. Me daré prisa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No te haré ningún daño ¿Qué te ocurrió? En el bazar pusieron una bomba ¿No te enteraste? No ¿Por qué me miras así? ¿Eh? No te vi ahí Así es Pero yo sí te vi Tampoco notaste al niño que te buscaba No viste a la madre llorando Tú no viste como las personas estaban agonizando No viste las partes de sus cuerpos en las paredes Algunos de ellos eran tus paisanos ¿Y tú? No pudiste siquiera identificar Ni a uno de ellos ¿Qué hiciste? Desentenderte de todo No es así No me toques No eres un ser humano No temas No eres un ser humano No eres un ser humano Querías venir con tus padres a pedir la mano de esta tonta, ¿eh? Ya vi Vi cómo viniste Cómo tú llegas a la dejo a tantos niños huérfanos Y a tantos padres sin sus hijos Yo quería, no, no, digo, quiero estar contigo Te aborrezco, te aborrezco con toda mi alma Perdóname Tú me querías Yo quería al maestro A Foad cuando era un ser humano Sí Aquel humano Soy yo Pero mira tu ropa Tan solo quiéreme Y quemaré esta ropa Quisiera que la quemaras teniéndola puesta Samiré, por ti maté a un ser humano ¿Ah, sí? Él sí era un ser humano Pero todos los que a diario caen muertos en la calle no lo son, ¿cierto? Por fin se hace justicia Esta ciudad era de nuestros antepasados Es probable que en esta guerra Se maten miles de personas ¿A quién le importa eso? Esta ciudad es de Dios Igual que todas las de la tierra Es de las personas que viven en ella ¿Quién dice? Ellos mismos lo dicen ¿Quiénes? Los mismos habitantes lo deciden Como el cobarde de tu hermano que te enterró, ¿verdad? Y se fue ¿No es así? Reza, volverá ¿Sí? ¿Cuándo? Reza, volverá Reza, volverá ¿Dónde? ¿Ahí? ¡Habla ya! Samiré Samiré Tejin Mai Es Reza Volvió Tomaré de rehén a tu hermano Pero prometo que vivirá Pero si no vienes conmigo Te juro que todos morirán ¿Entiendes? Sí Bien hecho, vamos ¡Samiré! Reza ¿Estás loco? ¡Samiré! Reza No entres Te lo pido por la vida de Rasul ¡Vamos! ¡Anaquad! ¡Más servicio! ¡Samiré a venir! ¡Por Dios, que la mato! Si le tocas un cabello a mi hermana ¡Te haré pedazos! ¡Desgraciado! Quédate ahí o te vuelo los sesos Reza ¡A Samiré la amo! ¡Eso significa que es mía! ¡Pero si das un paso más ¡Juro que la mato! Reza, no entres ¡No entres! ¡Verdad! ¡Ani! Yo voy ¡Yo voy! Dispararé No vayas No vayas No vayas ¿Estás bien? ¿Qué esperan? ¡No dejen que escapen! ¡No lo hagan! Reza Diles ¡Que no lo maten! ¿Sabes qué no hubiera pasado Si él no estuviera? ¡Dale 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 Bien 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 ¡Cállate! 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 ¡Qué puntería tengo! ¡Se acabó! ¡Los tienen diez! ¡Los tienen rodeados! ¿Son muchos? ¡Sí, son muchos! ¡Riza! ¡Yo mismo maté uno o dos! ¡Morteza, escucha! ¡Hermano! ¿Por qué no me dices en dónde está Rasul? ¿Rasul? Está bien. ¿Tú estás bien? ¿Estás bien? ¡Cállate! 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 ¿Por qué me ves así? ¿Esperabas que lo trajera con tantos iraquíes? ¡Síganme! ¿Qué piensas? ¡Síganme! ¡Señor Morteza, dígame! ¿Qué está pasando? ¡Dime dónde está Rasul! ¡Él está bien! ¡Cállate! Yo iba a matar al desgraciado. Pero se escapó. Hola. Hola. ¿Cuántos hay? Cuéntalos tú. ¡Mira esos cobardes! ¡Cuántos contra unos pocos! No es momento para bromas. ¡Resa! ¡Samiré es maestra! ¡Ella entenderá! ¡Tienen diez minutos de plazo! ¡Tú tienes a Samiré! ¡Yo tengo muchas balas! ¡Si te rindes ahora, los dejaré vivir! ¡Si no! ¡Sólo tienen dos minutos! ¡¿Está claro?! ¡Ustedes decidan! ¡Para salir de esta, sólo tenemos una opción! ¿Y cuál es esa opción de la que hablas? ¡Sólo quisiéramos un puente hacia arriba! ¡Lo veremos después! Ahora hay un problema con el estado de tu hermana. Avanzaremos muy lento. Entonces sí puedo ayudarlos. ¡Malek! Dime. ¡Ey! ¡Ey! ¡Apártense! 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 ¡Hacia allá! En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, en ti confío. Aquí está el segundo. ¿Estás listo? ¡Deja que lo pase por el Corán como a los demás! ¡Que te acompañe Dios! ¡Mahoma! ¡Imam Ali! ¡Asrat Fatemeh! ¡Imam Hassan! ¡Imam Hussein! ¡A ti ya te pasé! ¡Dispara! ¡Prepárate! ¡Dispara! ¡Sol gol! ¡Sol gol! ¡Sol gol! ¡Sol gol! ¡Apárrate! 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 ¡Refuerzos! ¡Manden refuerzos! ¡Manden ahora mismo a los refuerzos! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Al frente! ¡Rápido! ¡No tardan en llegar como moscas! ¡Deprisa! ¡Malek! ¡Ven conmigo! ¡Ingeniero, tú también! ¡Apresúrense! ¡De este lado! ¡Les disparan con cuidado! ¡Iremos a aquel sitio! ¡No los enfrentemos! ¡De aquel lado! ¡No los enfrentemos! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Alto! ¡Retrocedan! 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 ¡Venidos! ¡Atrás! ¡Cúbranse! ¡Abajo! ¡Malek! ¡Puedes ver si funciona la radio! ¡Muamad! 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 ¡Nuraní Malek! ¡Señor Nuraní! ¡Señor Nuraní! ¡Soy yo, Malek! ¡El puñado de Brahim! ¡Escuche! ¡Nos quedamos atrapados! ¡Los iraquíes nos tienen rodeados! ¡Por favor! ¡Mándenos municiones! ¡Que nos faltan! ¿Podrá? ¿Cómo que retrocedamos? ¿Cómo me dice eso? ¿Cómo que retrocedamos? ¿De qué habla? ¡Trae acá! Podemos retroceder hasta el otro lado del río, pero primero tenemos que salir de este nido de Iraquíes. ¡Muamad, amigo! ¡Dile que dispare con el cañón! ¡Se nos vienen los tanques encima! Escuche, amigo. Le debo 350 tomanes a Brahim. ¿Él está contigo? Mira, dile que yo no quería divorciarme de su hermana. Al contrario, la amaba mucho. Solo que no quería que... ...tuviera que tolerar a un hombre estéril como yo. Eso es todo. Dile que me perdone. Malek, pásamelo. Hola, señor Nuraní. Háblame. Dudo mucho que salga vivo de esto. Dígale a mi madre que me perdone. Porque no quería que viniera la guerra. Siempre la obedecí, excepto esta vez. Mis padres siempre hicieron todo por su único hijo. En verdad yo no envidio nada. Tal vez solo una cosa. Tener buenos amigos. Aquí nadie me preguntó qué poseo o quién soy... ...o cuánto dinero tengo. En este lugar me quieren por mí mismo. Dígale. Mamá, ¿no sabes la dicha? ¿Qué es morir con mis amigos? Tú no lo sabes. No. Toma. Dame el teléfono. Hola, señor Nuraní. Señor Nuraní, soy Suleiman. ¿Me escucha? Habham. Habham. La, la, la. La, muhechi, muhechi. Saber, oryuk. Saber. Habham. Amigo, solo tengo dos cosas que decirte. Una vez que tomé una olla de la esposa del difunto José... ...y la llevé al cuartel. Dile a alguien que la regrese. Hazme un gran favor. No quiero tener ese cargo de conciencia toda la vida. Reza. Ya es hora. ¡Samigui! ¡Eh! ¿En dónde estás? Reza. ¡Da la cara! ¡Deja de gritar un momento! ¡Quiero hablar! ¡Qué imprudente! Señor Nuraní. ¿Me escucha? Sí, esa fue una. La otra es cuando vine a Joramshal. Hubo un terremoto. Y perdí a toda mi familia. Quería ponerle una lápida a mis padres. Pero no pude. La verdad es que no tenía dinero. Y no pude. Tengo un poco de dinero con mi amigo Haji, mamá. Dile que quiero que les ponga una linda lápida en sus tumbas. Para que pueda verlos a los ojos en la otra vida. Te lo ruego. ¿Qué estás haciendo? Solo miras fotos y te quitas y pones los anteojos. Por Imam Ali, que no se te olvide. Muchas gracias. Ya se acabó. Es hora de hacer tu testamento. Toma. ¿Qué digo? ¿Ves estas fotos? Toda la vida todos vieron estas fotos, pero jamás preguntaron por qué estaba solo. Porque no había nadie conmigo. ¡Muamad! ¡Muamad! Si ves a la señora Akbari, dile que toda una vida por amor a Imam Mahdi cuidaste a huérfanos en aquella casa. Y uno de ellos fui yo. Espero haber sido un buen hijo. Reza por mí. Te lo pido, amigo. Le doy a uno, Morteza. No. Deja que se acerquen más. Hola, señor Naruni. Soy Amir. No, no, no. Soy familiar de Reza José Enzahé. Sí. Mi hermana y mi madre están en Shustar. Dígale a mi hermana que Reza es muy valiente. Dígale que yo no le llego ni a los talones. Sí. Reza. Perdón por lo que dije en el cuartel frente a todos los muchachos. Disculpe, señor Naruni. Tengo un trabajador en la tienda. Se llama Zahid. Yo lo he maltratado mucho. Pero fue por su bien, ¿sí? Dígale que me perdone. Sí. Sí, que lo siento. Eso es todo. Todo esto es mi culpa. Reza, dile a tus amigos que me perdonen. Si nos matan a los dos aquí, ¿qué será de Razón? Aquel día te dije que me dispararas. Sí. ¿Querías que te matara? A Razú le di una bofetada y no me lo perdono. Ahora está el fin de mi vida. Tendré la conciencia. No haberme despedido de mi hermano. Ese dolor quedará en mi corazón. Estábamos bien con nuestras vidas. Mandemos bendiciones a Mahoma y a toda su descendencia. Toma, querido Reza. Toma esto. Ponlo sobre el pecho de tu hermana. Que Dios la cuide. ¿Qué pasa con ustedes? Aún están vivos. ¿Qué pasa con ustedes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Señor Mortesa. Señor Mortesa. Señor Mortesa, aquí estaba. Ay, viniste, Reza. Claro. Suba mi hombro. No, no, no. No quise decir eso. No pude hacer más. Pero me hubiera gustado hacer mi testamento allá en la zanja. No pude. Es difícil. Es difícil. Tú siempre debes ser fuerte. No debes caer. Es lo que siempre he dicho. Quiero que le digas... a mi mujer... que le pido... que guarde para mi hijo... que guarde para mi hijo... todos los cuadros que pinté. ¿Qué? ¿Acaso tiene un hijo? En dos meses nacerá. Que le diga que su padre... combatió para que sus ojos... pudieran ver un mundo mejor. Que le dé este mensaje al bebé. Reza. ¿El señor Morteza se fue? Raúl también. Me pidió que te dijera... que si Dios lo hubiera permitido... él la habría llevado. ¡Látenme! 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 ¡Elévense! ¡Elévense! Ponlo en mi hombro. No se falta. No se falta. Yo no puedo disparar con el arma de Malik. Ponlo en mi hombro. ¡Anda! Sujeta a Samir. Enseguida regreso. ¡Resa! 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 ¡Samiré tranquila! ¡Resa! ¡Resa! ¡Dios, Resa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dispárale! ¡No te la lleves! ¡No te la lleves! ¡Dispárale! 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 ¡Apl ženia! ¡Dispárale! ¡Suscríbete y estáisos! Amén. 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 Amén.